Le da vida a tu radio. Continuamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la noche con 41 minutos, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Pues yo creo que ya en este último bloque, y como estábamos comentando, hay que entrarle al tema de la tan llevada unidad que tienen los partidos, ¿no? Carmen, tú estabas hablando de darnos entrada con los partidos. ¿Y qué partido quiere? Pero nombres, ¿no? Pues es que, a ver, la división yo creo que no es monopolio de ningún partido político. Pero ahorita el PAI y el PRI, pero el PRD ya ni... A ver, yo creo que en el PRD es una... No es un fenómeno que se te cuente, ¿no? La división es endémica. El PRD no se entiende sin la división. Sí, claro. El PRD no se entiende sin la división. Son corrientes bipolares en las que se mueven. No brincan de grupo en grupo, de tribu en tribu, pero siguen dividiendo, ¿no? En el PAN hoy tienen la ventaja, y hablo ventaja en términos de unidad, pues de que las decisiones se toman de forma vertical. Y se toman desde los pinos. Yo nada más quisiera recordar que en 1997, un panista joven, muy lúcido, de los más inteligentes que tenía Acción Nacional, dijo, no ganemos el poder para perder el partido. Si el joven era Felipe Calderón, habría que evaluar las consecuencias de dos gobiernos panistas. Y en el PRI, pues la realidad es que la coyuntura los alcanzó, y el 2012 ha evidenciado que ya hay dos facciones muy claramente definidas, una que encabeza el senador Manlio Fabio Beltrones, y otra que responde a los intereses del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Pero atrás de ellos, no son ellos, ¿eh? Cada uno tiene su agenda. Yo nada más terminaría para sus opiniones diciendo que Manlio le ha apostado. Él sabe que popular no es, y que en las encuestas está bajo. Entonces, él le ha apostado a construir esta imagen del hombre de Estado, que le apuesta a la transformación desde el Parlamento. Ese es el objetivo de Beltrones. Creo que ahí va, creo que ha registrado avances, pero no nos confundamos. Yo creo que en el PRI, para ser competitivos y tener la posibilidad de regresar a los pinos, el candidato es uno, que tiene todos los asegúnes del mundo, y que para mí sigue siendo un enigma, ciertamente. Yo creo que Manlio, Pepe, le habla al círculo rojo, a los políticos es a los que convence. Al círculo verde, que es en general la población, no capta lo que él quiere. Y peor aún, Luis, ¿no le cree? No le cree porque estuvo muy cerca de Roberto Madrazo y piensa que es lo mismo. Pero eso, con una buena campaña, ¿cómo va, eh? Nada más que le tumbaron el edificio del Senado y es un marranazo que, ¿quién sabe cómo salga el librado? Pero la división y la brecha se está abriendo, Luis. Yo creo que lo que vimos con la reforma política y la reforma, vamos, a la ley de seguridad nacional, es sólo el síntoma, el síntoma de una enfermedad que se llama agenda divergente. Una con rumbo de Toluca, otro con un rumbo del Senado, ¿no? Pero todo parte de lo mismo. La designación del presidente del partido, en los curitos, por las cúpulas políticas y no por los consensos nacionales. Los grupos apoyando uno y a otro. Todos lo quieren planchadito. No, no, no. Qué bueno que Manuel El Tron se esté opinando y actuando para que surjan las ideas y las propuestas y se enriquezca esto, ¿no? Porque al país no le sirve que todo sea planchadito y a modo y a que no se mueven las cosas. No, hay que moverse y hay que agitar las cosas para que haya diálogo, haya conciliación y haya discusión de los temas nacionales. Yo creo que Manuel El Tron tiene varias características positivas. Es un hombre de poder. O sea, está en el poder. En las entrañas del poder. Sabe operar y es del poder. O sea, no sabe marear con un huesito. Es un hombre que conoce el sistema político y que sabe, ha encontrado el camino por donde puede seguir. Pero si sigue la actitud, el presidente del partido debe ser imparcial aunque no puede ser porque es producto de una negociación de las cópulas que están apoyando a un candidato que se apoya a Nieto, pues si el presidente del partido se va a hacer un lado, pues ya desde ahorita el enfrentamiento es inminente. Va a ser inminente. Pero acuérdate, Gerardo... Se te olvida que la gente piensa... Pero Mario no había dicho que quería y Mario era uno de los que se sumaron a esta campaña que había... Pero también lo han sonado. Mira, ven Hidalgo, por ejemplo. A ver, ya, repetido. Presidentes que repiten, una cauda ahí de... Se están cerrando otra vez. Se le arraman el designado. Muchos, Luis. Muchos, hay muchos, muchos candidatos. Se tola el cinco. Una, una... Sí, el esposo quedó a la esposa. El candidato a la esposa del esposo porque no es posjefe de campaña. Y al rato la hija, pues a ver de dónde la mandan. Y el locutor que iba a ser presidente se conformó con la suplencia. Ya, porque ese pertenece a este... No, era pertenece a este grupo radiofónico. Ya no, o sea, pero... Ya, y no, el hombre era hermano. El primer regidor, Fernando, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? No se puede permitir eso. Así como se ha opinado que Moreira hizo muy mal dejar al hermano, y aunque sea el más popular de la comarca, no es correcto. Vamos con un partido hacia lo que... Hacia un choque interno. Por lo mismo, hay gente que quiere espacios y no se abren los espacios. Se van a tener que abrir a cómodo lugar. Entonces, estamos en la misma tesitura. Pero no es sin algo, es nacional. Entonces, esto que está pasando ahorita se va a ahondar más. ¿Por qué? Porque hay una persona que da un discurso a la gente que piensa, hay un discurso a la masa. Y entonces, la gente piensa... Unos amigos panistas, que también los tengo, me comentaban que los Moreira en Coahuila han desaparecido a la oposición, y no por bailarines o por simpáticos, porque realmente la gente los apoya. Fíjate que Rubén, por ejemplo, el que está ahora jugándola, la verdad es que tiene... Pues sí, pero no era correcto que se vea hermano y llegarle hermano. Pero si con eso ha ganado el PRI, ¿por qué no? Lo que pasa es que tienen que manejar siempre su plan B, ¿no? A fin de cuentas. No, no, yo estoy de acuerdo con lo que tú me quieres decir. Ajá. O sea, en general no queda. Los dos que metan a las esposas de todos. ¿Y por qué no? ¿Qué culpa tienen las esposas? Hay una historia, hay una historia de luchas al interior del partido, una historia de luchas que se formó el PRI como un acuerdo general con reglas claras para evitar ese tipo de actos que generaron muertes en los congresos, ejecución de salida pública, y todo lo demás. Cada quien en su lugar, un pacto nacional. Se está rompiendo el pacto nacional. Entonces, vamos, al paso que vamos, vamos a llegar a un enfrentamiento incalculable a la elección presidencial. Ya estamos. Ahora, eso tiene dos efectos en el plano nacional. Por una parte, negativo, porque entrampa las negociaciones, no con el gobierno, al interior del PRI. Y hoy es más complicado negociar al interior de la bancada en San Lázaro que con el gobierno, con el PRB. Eso suena realidad. Francisco Rojas es el primer damnificado. Por otra parte, yo celebro... ¿El damnificado o el culpable? No sé. No sé, yo creo que damnificado porque él ha intentado mandar en una bancada en la que no le hacen mucho caso. Pero, y hay muchos generales, ahí está una Beatriz Paredes, Emilio Choyfet. Representa a una parte de esta división que estamos marcando en este programa. Pero por otra parte, también hay que decirlo, y lo esbozaba un poco Gerardo, yo creo que el que Manlio Fabio Beltrones esté expresando un interés de contender por la presidencia de la República, le va a subir la vara a quien quiera. Y ya sabemos quién quiere. Yo creo que se verán obligados todos los que aspiren a presentar una agenda temática, no una agenda de por qué ellos, sino para qué ellos. Y agárrate ahorita, perdón que se interrumpa, con el pacto que hizo Televisa con Ebrard en el asunto de Paula Cusique, una forma al más alto viejo estilo de Al Capone, bueno, Al Capone palidece lo que hicieron, metiera la ayuda a la cárcel para negociar en oscurito. Sí, fue patético. Un juez dice que hay elementos por un delito de hacer declaración de un asunto civil de la herencia de Azcárraga. Y los tres días le dicen que lo ha hecho a formar prisión. Porque se desiste de la acción. El tribunal le dice váyanse a la conciliación, concilien. No había elementos para procesar, no había, apeló, todo perfecto, le hicieron el oscurito, y Ebrard muy fortalecido. Eso palidece al Capone con las prácticas. Eso ya rebasa el tema de cártel. Pero eso nos lleva a la división en la esquina de la izquierda. Eso marca más un estado fallido. No respetan ya autoridad algún. Pero, Gerardo, responde a una sencilla condición de división. Andrés Manuel López Obrador, le guste o no le guste, nos guste o no nos guste, sigue siendo el hombre mejor posicionado en la izquierda. O sea, así lo marcan las encuestas. Y la realidad es que Marcelo Ebrard tiene que crecer de aquí a noviembre. Y va a pactar con el demonio si es necesario. Entonces, pero no podemos perder de vista que hoy en la izquierda hay un candidato más competitivo que molesta a la propia izquierda, los de nueva izquierda están colgados de la lámpara porque a pesar de que Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador y tiene algunos tintes kamikazes. Y tiene muchos negativos. Sigue siendo el mejor posicionado en la izquierda ha recorrido más de 2.500 municipios. Pepe, es lo mismo que sucede con la derecha, ¿eh? reconocerlo. Por más que los secretarios quieran presentar sus mejores cartas sigue siendo Cris. los siete fantásticos. Yo lo dejo en los siete, ¿no? El secretario del Trabajo critica cremente la propuesta que presenta el PRI de ley para el trabajo de reforma y hoy acusa al PRI por la propuesta de su propia reforma, ¿no? Un cinismo atroz tipo no sé. Pero mira, más allá de eso, Gerardo, están muy pequeños, ¿eh? Están enanitos. Más en la hacienda que todos. Están enanitos. Ni pintan. Pero sobre todo creo que lo preocupante es que si han descuidado totalmente la agenda de responsabilidades que conlleva el encargo, por ejemplo, educación pública, no veo que estén las cosas como para que su titular esté aspirando a la presidencia de la República como en la venta de un tercer sexenio del PAN. Pero no viste cómo estaba platicando con unos niños sobre el nivel educativo que tienen. No de veras queremos cada cosa que... Pero es guapo, entonces tiene competencia. Está pensando en que lo guapo le va a permitir competir con el guapo del PRI. No hay copete. Bueno, la pregunta es, Luis, ¿eso necesita ¿Eso necesita mi país? No, ¿por qué? No, fijo. No, definitivamente. Ellos han olvidado justamente del país y están viendo nada más hacia sus propios intereses y les importa muy poco. Yo sí culparía un poco al exceso de mercadoteña en que se están llevando las campañas ya. Sí. La proporción de un 60-40 que había antes, hoy, hoy es un 90-10 y realmente... Pero es mucho artificial, lo decía hoy bien Ricardo Alemán. Vamos a ver cómo de los siete fantásticos, que yo le quito lo de fantásticos, vamos a ver en pocos metes que siempre quedan cinco y que crees el gobernador de Jalisco, Emilio González, ya siempre no y el secretario del Trabajo tampoco. Y de esos cinco, bueno, vamos a ver entre calderonistas y no calderonistas. ¿Para qué? Para crecer a los que siempre han sido aspirantes. Bonsai, lo hemos dicho en esta mesa, los van a regar con el cariño presidencial. Y no van a crecer. ¿Cuál es el candidato? Yo veo en primer lugar Ernesto Cordero, en segundo lugar Alonso Lujabio, en tercer lugar Heriberto Félix Guerra y en el ánimo presidencial. Y la carta, la carta más interesante para Acción Nacional, yo insisto, es Josefina Vázquez Mota. Es Josefina. Sí, pero está vetada. Porque implica la carta de género, algo que implicó para los demócratas Hillary Clinton en el 2008 y probó su eficacia. Pero está Krill también. Pero Krill jamás, ¿eh? Ella y Krill están vetadas. El presidente deja pasar antes a Marcelo Ebrard que a Santiago Krill. Sí, claro. ¿Y Santiago Krill tiene lo suyo? Está bien. No, Krill es el mejor posicionado entre ellos, Luis. Sí, claro. Pero esto no se define con votos y con vetos. ¿Cuánto está Krill de acuerdo a las encuestas comparado con los PRIistas y con los PRI? A ver, Krill está empatado con López Obrador en términos de popularidad. Ah, bueno. Empatado con López Obrador con menos negativos, pero cuando tú haces el ejercicio de enfrentarlo a Enrique Peña Nieto, a López Obrador y él como abanderado del PAN, lo que logras es poner al PRI en los cuernos de la luna. Es decir, Krill sí es el más competitivo de los PANistas, pero no te garantiza ni cerca el tercer sexenio PANista en 2012. Ni cerca. ¿A qué le dirías tú? Y no tiene mucho margen de crecimiento. ¿A qué me refiero? Mucha gente conoce a Santiago Krill. Santiago Krill es un hombre que ha sido protagonista de la vida pública en los últimos diez años. tiene más espacio para crecer, por ejemplo, un Alonso Lujambio con una buena campaña que hoy lo conoce el tres por ciento de los mexicanos. Sí, pero ya lo empieza a llevar el presidente a muchos eventos donde está también Margarita. Lo están arropando. ¿Quién sabe si ya probaron que Cordero resultó muy Cordero, ¿no? Y necesitan jalar alguien más. Porque si no el problema es la obsesión presencial de no dejar pasar el precio de ningún precio. Y ahí puede haber tentaciones de otro tipo. Pues, lo están preparando. No presenciales. Es que el problema no es, mira, el problema de una situación de crisis no es tanto que el jefe nato de las instituciones ordene algo en contra, sino que alguien quiere interpretar el pensamiento del jefe. Y si quiere alucinar o ganar. Esa que estás diciendo en este momento es lo más real. La historia del oráculo y los pitonizos, ¿no? que interpretan lo que quiso decir el jefe. pues ya el tiempo se ha terminado. Son las ocho de la noche con treinta y siete minutos. Le agradecemos que nos haya acompañado un lunes más. El próximo lunes en punto de las ocho lo esperamos en una emisión más de Vistobono Radio que tenga usted un excelente inicio de semana. Y recuerde, hoy es lunes del Semanario Político de Hidalgo. Vistobono que ya está circulando en las principales ciudades. Un saludo a don Alejandro Góng. Un saludo, un abrazo. Un saludo. No apareció hoy. No, ¿verdad? Ay, este hombre. Pero bueno. Son de tantos cobradores allá afuera. Bueno, que tengan muy buena noche y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Luz a Marta por ahí también. NQ la Superestación presentó Vistobono Radio el programa donde la experiencia y juventud periodística se conjugan en el análisis político. Le invitamos a que el próximo lunes nos sintonice y juntos vemos El Visto Bueno. Buenas noches.